Es muy importante conocer que en Excel tenemos la opción de los valores que tengamos puestos en cualquier lugar, poderlos mover, poderlos copiar, etc. Bien, esto que podemos hacer para el valor de cualquier celda individual, esta celda podemos moverla, podemos copiarla, etc., es algo que podemos hacer también en los valores de con los rangos, es decir, si nosotros nos puede interesar todo este rango de datos, por ejemplo, moverlo a otro sitio, pues porque nos interesa dejar más espacio, por ejemplo, en la parte superior o en la parte izquierda, pues lo podemos mover hacia otra zona. Vemos que mientras nosotros cojamos el rango desde el extremo y lo desplacemos a su nueva ubicación, vemos que el rango lo hemos movido de una manera totalmente solidaria. ¿Por qué? Porque habíamos seleccionado un rango de celdas y todas ellas son las que movemos de una, de todas de una. Bien, esto que hemos hecho a través del ratón, si lo hacemos pulsando simultáneamente la tecla control, vemos que lo que hacemos es no solamente mover, sino además sacamos un duplicado de estas, ¿de acuerdo? Aquí lo que estamos haciendo es copiando, esto también lo podemos hacer mediante las típicas utilidades de copiar, pegar o cortar, pegar o las abreviaturas de teclas, control c, por ejemplo, nos vamos a una posición que va a ser la posición del extremo superior izquierda y aquí cuando hagamos control v, pues nos va a copiar todo el rango de datos a partir de esa posición, ¿de acuerdo? Entonces el rango de datos vemos que siempre tiene señalada la posición inicial que es la que habremos servida de apoyo para copiar o para mover un determinado rango de datos. Gracias.